¡Hola, mi amoche! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy para muy muy bien, que estés teniendo un día, una navidad, un año nuevo, día de reyes. ¡Excelente! Te mando un abrazo virtual. ¡Feliz año! Espero que te lo hayas pasado muy muy bien. Muchas buenas vibras de mi parte. Extra especiales por estos días que no nos hemos visto, que no fue a propósito las vacaciones que me tomé. Porque yo planeaba este video que saliera desde hace un par de semanas, pero mira, cualquier cosa que te diga ya no importa. El chiste que aquí está, como lo puedes ver por el título del video, vamos a hacer cosas de moñitos que últimamente se pusieron muy de moda. O sea, yo casualmente este video lo tenía planeado antes y pues yo viendo el futuro, como lo puedes ver en videos anteriores de hace un par de años, yo decía, como que se está poniendo de moda lo de las cuentas. ¿Qué tal si hacemos unos collares, unas pulseras? A lo mejor se pone de moda y... Y mira, yo dije Selena Gomez. Selena Gomez está embarazada. Y aquí está mi video. Coquete. ¿Qué tal? Estas ideas copiladas solamente son una probadita de todo lo que podríamos hacer. Nada más que no sé si me estoy pasando o si te gusta, como probando. Déjame aquí abajo en los comentarios si te late la idea de los moñitos o de estas tendencias nuevas. Y de hecho, voy a... Mira, veme a los ojos, veme a los ojos. Necesito que me comentes aquí abajo si te late la idea de unos collares que son como que con muchas cuentas, dijes, o algunos que tienen relojes. No sé si los has visto en Pinterest. Si te gustaría ver ese tipo de cosas un poco diferentes, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Pues yo, el día de hoy, la más coquete. Vamos a entrar a ese mood. Porque no sé si has visto, esto ya es un estilo de vida. No solamente son muños, lana del rey, sino toda la vibra entera. Vamos a entrar al mood. Vamos a hacer nuestros accesorios. Plática de chavas. Y entre esta plática de chavas te voy a contar algo que es de la marca de perfumes de dossier. Yo ya te había platicado de esta marca. La amo demasiado. Esos perfumes son mi personalidad entera y no hay nada más coquete que oler a flores, a frutitas del bosque. Y sobre todo a vainilla. No sé si tú habrás visto. Es todo un concepto. Mi perfume favorito, yo ya te he platicado muchas veces, es el Amber Vanilla. Creo que ahí se ve al revés, lo siento. Y no está esto de aquí. Es mi personalidad entera y yo creo que no hay nada más coquete. Que las personas te reconozcan, no solamente que sí por tu personalidad bonita, tus moñitos, también por oler a chava. A chava, coquete, a chava. Y estos perfumes son la mejor opción porque están inspirados en marcas de súper lujo a una fracción del precio. Se ven súper lindos como para coleccionarlos. Todos son esencias súper deliciosas, duraderas. Estos de verdad duran demasiado en ti, en tu ropa. O sea, yo he lavado mi ropa y vuelto a usar y huelo todavía al perfume. Eso yo no lo había platicado, pero sí me ha impresionado de verdad demasiado la durabilidad de estos perfumes. Además de que el diseño me encanta, está perfecto para traerle la bolsa y trae imán para que no se riegue. Y pues nada, te voy a dejar el link aquí abajo. Hay que aprovechar ahorita que van a llegar las ofertas de enero y pues sí. Y ya, creo que es toda la información. Creo que no había enseñado aquí mi nuevo look. Cerré ciclos por completo este año nuevo. Me lo corté el 26 de diciembre porque viene un TikTok que será el mejor día por algo de la luna y que me lo debía de cortar ese día. Y dije, pues va, ¿por qué no? Me lo dijo un TikTok, será cierto, obviamente. Creo y no sé, pero voy a quitar el efecto de borrado aquí atrás. Pero lamento decirte que creo que este va a ser el último video con este árbol de Navidad atrás. Justamente hoy que estoy grabando esta parte es 6 de enero, Día de Reyes, entonces estoy súper aferrada a que no se vaya mi árbol de Navidad. Lo voy a extrañar. Pero el año que entra vamos a poner un árbol que va a opacar este de acá atrás. ¡No, no es cierto, bebé! No te has ido y ya te extraño. Ya. Ahora sí, sin más, ¿qué te parece? Sí, iniciemos con el video del día de hoy. ¿Extrañaba decir eso? Ok, vamos a ver los materiales. Vamos a ocupar una diadema. Esta, como puedes ver, la reutilicé y le hice unos cambios para que perdiera un poco el ancho. Pues así tampoco fuera tan grande después. Entonces sí, puede ser reciclada o también puedes comprar la diadema nueva. De ancho de 8 milímetros. Y por supuesto, tu estambre. Este es del grueso, del que es como tipo peluchito. Este lo puedes encontrar en Tricotmania. Te dejo aquí el Instagram. Pero te voy a enseñar el nuevo, el que viene con la etiqueta. Es este de aquí, para que lo tengas bien ubicado. Este ya lo había utilizado, por eso ya lo tengo en una bolita, aparte sin etiqueta. Y espero que de verdad me alcance para todo. Si no, pues lo voy a hacer otra vez y pues te vas a dar cuenta. Porque voy a cambiar de color al final. Pero espero que con esto me alcance. Y también necesitaremos relleno de almohada. Pero así vamos a empezar. Ok, primero vamos a acercarnos a la esquina. Pero tampoco es a la punta porque ahí va a ir la parte de la orejera. Y hacemos un nudo sencillo. Y aquí es en donde empezamos a tejer. Vamos a meter el gancho. Pasamos esta parte de la estambre por acá atrás. Tomamos con el gancho. Metemos, sacamos. Y así empezamos a hacer nuestras cadenas. Solamente que vamos a ir haciendo movimientos. Por ejemplo, aquí viste que el estambre quedó para atrás. Ahora lo pasamos para adelante. Hacemos la cadena. Ahora de adelante para atrás. Cadena. Atrás para adelante. Cadena. Adelante para atrás. Y así con toda la diadema. Ok, ahora para hacer los círculos va a ser muy sencillo como se hacen normalmente los círculos en crochet. Si tú sabes la manera, ya ahorrate esta explicación. Porque creo que no lo hago de la manera tan correcta. Pero pues vamos a ignorar un poco. Según yo es la manera más fácil. Vamos a tomar nuestro estambre. Vamos a tomar así con los dedos. Y vamos a hacer una vuelta. Así, dejando la parte del inicio acá atrás. Y por aquí en medio. Vamos a tomar el estambre. Y vamos a hacer aquí mismo una cadena. Y podemos ver que aquí hay un círculo que queda. Y lo vamos a poder ir cerrando poco a poco. Pero pues en este mismo círculo es en donde vamos a seguir haciendo las cadenas. Vamos a hacer nueve. Pasamos por el círculo. Tomamos otro pedazo. Y pasamos por estos dos puntos. Pasamos. Traemos. Y pasamos por los dos puntos. Y así vamos por el círculo hasta haber hecho nueve puntos en total. Y pues lo que queremos es procurar que el círculo quede lo más pegadito posible. Y ya ha llegado al noveno punto. Vamos a encontrarnos con este primero que hicimos. Y vamos a introducir el gancho. Y seguir haciendo puntos. De la misma manera en la que iniciamos. Solamente que por cada punto van a ir dos más. Cada vez que damos uno. Por ejemplo, este es el segundo. Vamos a meter dos. Para que pues así se vaya haciendo cada vez más grande. Y así vamos a hacer cuatro de estos círculos. Dos para cada lado de las orejas. Y cuando terminemos, obviamente, pues mídelo con tus orejas para ver qué tan grande lo quieres. Yo ya lo hice. Y ahora tomamos el otro. Y lo vamos a poner uno junto al otro. De esta manera. Y vamos a empezar a costear. Recomiendo que tengas una aguja como esta de plástico. Pero también una aguja normal puede servir. Y de la forma que yo lo hago, pues es de la más sencilla. Nada más empezamos donde quieras. Y esta parte del inicio la voy a amarrar con algún estambre sobrante de aquí afuera. Y ahora sí podemos empezar a coser. Voy por los puntos que están aquí afuera. Y por ejemplo, yo hago este tipo de movimiento en zig zag para ir más rápido. Y justo antes de cerrarse, vamos a rellenarlo con el relleno de almohada. Vamos dándole formita con los dedos. Así para que lleguen todas partes. Ya bien rellenito, vamos a tomar el extremo de la diadema. Aquí ya viste que ya puse la otra. Y vamos a encajar justo ahí en donde esconde los pocos centímetros que dejamos libres. Y vamos a empezar a coser. ¿De qué manera se hace? Pues la verdad no estoy segura. Solamente vas tú viendo por dónde agarrar y por dónde meter el estambre. También te aseguras de cerrar bien todo. Si en alguna parte dejaste un orificio muy grande, puedes aprovechar este momento. Para cerrarlo con el mismo estambre. Solamente que al pasar de un extremo al otro, no aprietes mucho para que no pierda la forma. Pero no paramos aquí. Voy a hacerle unos moñitos como los que están ahorita mucho de moda. Para esto voy a ocupar un estambre. Este sí puede ser del que sea, del color que tú quieras. Yo voy a ocupar rosita. Y va a estar súper sencillo. Vamos a utilizar las ya bastante amadas y conocidas cadenitas. Para esto pues ya sabes, agarras tu estambre. Das vuelta así. Y tomas el estambre para hacer un punto. Y así vamos a hacer las clásicas cadenitas de toda la vida. Yo voy a procurar tejer un poco más suelto porque vamos a regresar los puntos por esta misma cadena cuando lleguemos al final. Y ya lo terminé. Hice un metro de pura cadenita. Ahora vamos a regresarla. Para esto nos quedamos aquí en la última cadena que hicimos. Y lo vamos a convertir en un punto. Para esto nos regresamos aquí a la última cadena. Bueno, a la penúltima. Y tomamos el estambre y hacemos el punto así. Yo sé que tiene nombre y no se me vayan a esponjar las personas que son expertísimas en esto. Pero pues yo nada más digo puntos y ya. Y que ve lo que estoy haciendo. Es muy sencillo. Que no te intimide todo este mundo del crochet. Es muy muy fácil. Hay mucho que si las técnicas más avanzadas y todo eso. Pero pues cuando quieres hacer cositas así sencillas para ti y así. Son pasos que no son fuera de otro mundo. La verdad. Y pues ya vamos a seguir. De regreso en toda la cadena. Y llegando a la punta jalamos un poquito la última cadenita y cortamos. Cortamos el exceso. Y ahora con esto que tiene dos hileras. Puedes hacerlo hasta si quieres de tres. Vamos a hacer un moño. Y ahora que ya tenemos los dos listones. Súper bonitos los moños. Voy a ponerlos así con ayuda de seguros. Obviamente se pueden coser para que no se caigan nunca. Pero yo sí los voy a poner con seguritos. Por si después quiero usarlos sin los moños. Están bastante fáciles de hacer. Solamente son unos pequeños trucos. El primero es que usaremos hilo de 25 milímetros. O sea bastante delgadito. Para que pueda pasar bien en las cuentas. Pueden ser como estas que son perlas pequeñas. O también el clásico chaquirón. Chaquira también depende del grosor que tú deseas hacer. También usaremos grapas. O también tú lo puedes sustituir por un amarroncito con un nudo. Ya sabes. También yo voy a ocupar de estos tipos de postes de arete. Nada más que no tengo ninguno que sea así que sí para pegar. Solamente para colgar. Y la verdad es que no quiero que sea ese el estilo. Entonces lo voy a quitar de un aretito que ya no utilizamos. Con ayuda de las pinzas. Y sosteniéndolo bien de la parte del poste. Para que no se doble. Y para pegar yo en particular. Voy a usar de este tipo de gel. Que se utiliza en lámpara. Para uñas. Porque pues al final de cuentas es como una resina. Entonces queda más fuerte. Pero también puedes ocupar. Y hay pegamento para joyas. Y está muy fácil. Lo juro. Vamos a empezar. En este modelo voy a hacer el listón más largo. El moñito más largo. Pero pues tú eliges obviamente el largo de tus aretes. En este caso como si es algo larguito. Van a ser 20 cuentas. Y para la parte de en medio es una. Y por último para la parte del lazo. Son nueve. Entonces al principio en total serían 30. Ahora vamos a empezar a hacer el moño. El lazo. Entonces contamos. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Y a la décima se va a colocar dentro de este. Así. No haciendo precisamente un nudo. Sino regresando. Se vería algo así. Y ahora en esta parte voy a colocar nueve cuentas. Para que sea igual que aquí. Y ahora voy a tomar la punta. Y la voy a pasar por esta cuenta que quedó en medio. Y así ya se hizo bastante formado el moñito. Y por último le voy a volver a colocar las cuentas de acá de este lado. Y así queda. Yo por ejemplo hice unos más pequeños. Aquí te doy el spoiler. Y estas cuentas me parece que son 13. Y están de buen tamaño. Aún así. Pero bueno para cerrar será en cada punta del lazo. Y tomamos la punta del hilo. Y la vamos a pasar así por la última cuenta. Para amarrarla. No sé si se llega a notar. Ajustamos bien que esté muy junto. Y aquí es opcional. Le puedes hacer un nudo. Pero yo le voy a agregar una grapa. Pues para que esté más seguro. Cortamos el exceso. Y pues hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Y por último como te platiqué. Voy a reutilizar estas cositas para los aretes. Son unos postes. Voy a utilizar un poquito de producto. Este de uñas. Y le voy a colocar el poste. Y directo a la lámpara. Y nada más por precaución. Le voy a colocar alrededor un poquito más. Y también puedo aprovechar para que le dé forma. Y pegar un par de cuentas si es que así lo quiero. Y así es como quedan. Aquí tengo la versión de perlas. También está bonito. Nada más que los hice a más cortos. Y así es como hacemos nuestros moños de cuentas. También lo puedes hacer con Shakira. De la chiquita. También seguramente se va a ver bonito. Y pareciera más como un hilo. Pero sí. Para hacer el collar. Sí voy a ocupar esta maquinita. Que habíamos probado hace unos ayeres. Tengo un video especial para este. Sí puedo. Y no lo dejé. Más bien. Coméntame aquí abajo. De que te ponga el link de compra en Amazon. Funciona por si quieres ocupar muchas cuentas. En un collar. Y para que no te tardes milenios. Se ocupa con una aguja. Pero pues también sirve el poner el hilo así. Jeje. Es que la verdad no me acuerdo dónde está. Ay. O sí lo ocuparía. Es que creo que era con el hilo. El hilo el otro. Sí. Creo que era el hilo el otro. Bueno. Voy por la aguja. Ya. Ya fui por ella. Viene con el kit. Normalmente. Son unas agujas especiales. Pero pues también. Supongo que ya debe servir con otro tipo de agujas. Nada más que sea delgada. Ahora vamos a hacer esto de aquí. Que es para no tardarnos cinco milenios. Vamos a hacer el collar completo. De esta. Kira. Obviamente puedes combinar de colores. Cambiar de colores. Depende de ti. Pero bueno. Voy a estar aquí un ratito. Cuando lleguemos más o menos a la mitad del collar. O un poquito más avanzado. Voy a colocar una cuenta más grande. Porque esta va a ser la de en medio. De la que va a cruzar el moñito. Pues ya. Continuamos haciendo el collar. Bastante rápido. Bastante rápido. Comendando este aparatito. Ya con el largo deseado de tu cuello. Vamos pues a hacer lo de siempre con los collares. Agregar las terminaciones. Yo voy a utilizar ya sabes grapas. Pero lo puedes sustituir por nudos. La regla de siempre. Y así ya tengo el collar. Con la cuenta en medio. Toda simpática. Y ahora voy a hacer el mismo procedimiento. Que con los aretes. Solamente que pues con ayuda de esta aguja. Y también el número será dependiendo del largo. Y del tamaño de tu cuenta. Te digo ahorita voy a usar una chaquera pequeña. Entonces pues nada. Más o menos quiero que sea este el largo. Entonces. Y así. Ahora vamos con la parte del lazo. Del arito. Y regresamos por este mismo lado. Ahí está el lazo. Y adivinaste otra vez. En este caso a lo mejor si te recomendaría que contaras las cuentas. Para que estuviera parejito. Y ahora vamos a estar de regreso. Por aquí mismo. Y salimos por acá. Igualito que con los aretes. Por si ahorita con tanto movimiento. Y cuenta. No te diste cuenta de algún paso. Cómo va exactamente visualmente. Te me perdiste. No te preocupes. Es exactamente igual que con los aretes. Nada más que no usamos una misma de las cuentas. No regresas. Simplemente inicia desde una punta. Da vuelta a una orejita. Luego a la otra. Y regresa a la otra punta. Pero ajá. De este lado la misma cantidad de cuentas. O aproximadamente que este. Y cerramos igual. Y voy a terminar exactamente igual que con los otros. Pero en la punta. Yo me voy a poner una cuentita diferente. Igual a la que puse en medio. Para que decore. Hacemos lo mismo. De tomar la cuenta. Pasar la punta. Para hacer como un nudito. Y en la mera puntita. Voy a poner una grapa. Y tada. Tal que así terminamos. Oye quedó bastante chulo eh. Me gustó. Me late. Yo creo que hacer unos aretes. Con estas cuentecitas. Pero lo pensaré. Porque necesito checar. Si tengo más aretes. O también puedo utilizar. Los ganchos normales. Pero sí. Así quedó. Y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias. Listo. Y esto sería todo. Y esto sería todo. Y esto sería todo. Voy a extrañar este árbol. Pero pues. No tanto como a ti bebé. Muchas gracias por venir a verme. Espérate. Varios videos. Vamos a empezar el año con todo. Y nada. Espero verte aquí. Te quiero muchísimo. Te mando muchos besos. Suscríbete. Dale like. Y todas esas cosas. Que demuestran mucho amor. Adiós. Adiós. Mua. Bye.